Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en su canal favorito de Next Wave. Hoy estoy representando a mi banda y hoy traigo dos invitados súper especiales. Adivinen ustedes quiénes son. 3, 2, 1. ¡Pelufo y Dianita! Bienvenidos a este canal. ¿Cómo están? Norandrea, gracias por invitar. Todo el mundo va a saber que tú llamas Norandrea. Todos te dicen Norita, todos nosotros llamamos Norandrea. Está bien para mí. Gracias por la invitación que nos haces. Hola a todos. Es un gusto estar con ustedes aquí hoy. Muchas gracias Dianita por venir, por acompañarlos. La verdad es que es un privilegio tenerlos acá. Así que me les voy, los voy a exprimir, voy a sacarles el jugo, voy a aprovecharlos al máximo. ¿Están listos? Listo. Cuidado con eso porque Dios mío, ya me asusté. Bueno, vamos a empezar con un jueguito como para romper el hielo. Este juego se llama competencia de versículos. Yo les voy a dar situaciones de la vida cotidiana y ustedes me van a dar un versículo para esa situación. Entonces, primera situación, un versículo para momentos de ansiedad. Por nada estéis afanosos si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios. Con toda acción. Con toda acción de gracias y xxxx. Bueno, punto para Pelufo que empezó. Sí, se vale. Ahí le ayudó. Un versículo. Este está fácil. Para expresar gratitud. El Salmo 100 dice que entre por sus puertas con acción de gracias. ¡Eso! Vamos, dos, dos. Digo, uno, uno. No, uno, uno. Yo la dejé para que no se sienta mal. Tercera situación. Un versículo que hable de una cualidad de Dios. Hay uno que dice para Dios no hay nada imposible. Otro que dice mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. ¡Ah! Puntos extra si me dices la cita. El de para Dios no hay nada imposible está en Lucas 1.37. El de mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta creo que está en Filipenses capítulo 4. ¡Ay! Muy bien. Bueno, le voy a dar dos puntos a Pelufo porque está medio cita y versículos. Entonces van tres uno. Siguiente situación. Un versículo para saber escoger pareja. Bueno, ahí te tengo no solo un versículo. Te tengo un libro. Hay que leerse el libro de Ruth. Léanse todo el libro de Ruth y ahí saben escoger pareja. Ok, ok. Por ejemplo, pero hay un versículo. Ah, Ruth 3.3. Báñate, perfúmate y ponte tu mejor traje. ¿Oyeron? ¿Oyeron chicos y chicas? Para buscar pareja primero que huelas rico. Asegúrate de hueles rico. El que haga esta gana todo. ¿Listo? ¡Upa! Listo, listo. Listo. Un versículo que me hable de propósito. Rick Warren, iglesia con propósito. No. No, es un versículo. Un versículo. Un libro. De acuerdo. De propósito. Ah, hay lo que dice el Dios que los llamó os perfeccione y os afirme y os fortalezca. Pero eso que tiene que ver con su propósito. Ok. Que Dios los perfeccione. Y pues, ¿tú tienes alguno? Pero no, 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 no me acuerdo ahora de uno. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ah, sí, Mateo. Claro, eso es un propósito. Muy bien. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que van todas estas cosas. Ahí está. Gané. Listo. Le acabo de dar una paliza. Nada, ¿qué hacer? 5-1. 5-1. No importa. No importa. Muy bien, Yanita. Lo hiciste muy bien. Tengo para ustedes unas preguntas que yo creo que los waivers también se están haciendo y nos encantaría escuchar ustedes qué piensan o cómo han vivido este tiempo. Entonces, la primera pregunta es, ustedes les dijeron, nos toca teletrabajo. Tienen que irse para sus casas, trabajan en sus casas. Y ustedes se imaginaron, esto va a ser increíble. Esto va a ser el momento más especial de nuestra vida como matrimonio. Vamos a compartir tiempo juntos. ¿Cómo fue que se imaginaron este tiempo y cómo realmente ha sido? Yo pensé que iba a ser como más relajado. Bueno, como pues rico estar en la casa. A nosotros nos gusta estar en la casa. Nos encanta. De hecho, quiero contar algo y es que compré, cuando supe lo de la cuarentena, antes compré una cantidad de cosas porque a mí me gusta hacer muchas manualidades y compré muchas cosas porque iba a tener tiempo. No he hecho nada. Nada de eso. Todo está guardado. No ha sido bueno. Sabes que yo no me imaginé que fuera algo tan tenaz y tan horrible. De hecho, te cuento que hace muchos años yo trabajé home office por el trabajo donde estaba. Me había mandado a trabajar en la casa y ya habíamos compartido ese espacio. Digamos que lo único que pensé es que nos iba a tocar encargarnos de Manuela, de su cuidado y obviamente cocinar, pero tendría claro que nos deberíamos organizar para poderlo hacer. Y para serte sincero, nos ha funcionado. Todavía no hemos tenido una pelea. Así que uno diga, uy, nos agarramos. Ahí vamos bien. Vamos suave o obvia. ¿Han discutido? ¿Han tenido discusiones? Y si las han tenido, ¿de qué se tratan esas discusiones? Bueno, que hayamos discutido, discutido no. Pero es que Diana tiende a alborotarse con el tema del oficio. Entonces ella cuando ve algo o por ejemplo estamos en la cocina y yo hago algo. No sé, yo tengo la facilidad de cocinar algo y volver toda una nada. Eso es algo, no sé, es algo de los hombres. Entonces ella llega y bebe y se espeluca y empieza como, y yo como que la miro y ella sabe que se tiene que calmar y eso ha sido una bendición. Pero ahí es como, tranquila, tranquila, que yo voy a limpiar, tranquila. A mí me saca de estrés que ella me estrese. O sea, cuando ella se espeluca yo digo, tranquila, lo voy a arreglar, tranquila. Entonces ella empieza como, pero hay algo que se da cuenta que me estresa y es la imaginación de mi esposa. Por ejemplo, ella, ella siempre me dice, vuelvo esta mañana, les voy a contar algo esta mañana. Estamos desayunando, ¿no? Entonces yo tengo un queso, el queso mozzarella que me gusta por tajadas. Entonces me comí dos tajadas y quedaba una. Y entonces ella me dice, yo imaginé que te ibas a comer también esa. ¿Para qué deja una? O sea, dejó una. Cómasela toda, ¿para qué voy a guardar una sola? Cómasela toda. Entonces él todo, todo hecho, no, no, déjamela ahí. Una, una tajada, una loncha de queso. Nada que veras. Pero cuando te cases nos vas a entender, ¿no, Andrea? Sí, gracias a Dios. Todavía falta. Bueno, otra pregunta para ustedes. Yo quiero preguntarles qué han hecho cuando ha venido la incertidumbre y saber si la incertidumbre es mala. Yo creo que en este momento tenemos que vivir diario, cada día. No pensar en qué va a pasar en tres meses, no. Es como depender de Dios diariamente. Me acabé de acordar que en la Biblia dice, no se preocupen por nada, oren por todo, ¿cierto? Entonces, pues que va a preocuparse por cosas de la vida que Dios va a asumir, ¿cierto? Y esto me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más extraña? Ah, dale. Pues extraño abrazar a mi hija. Uy, sí. Uy, sí. Eso me hace mucha falta. O sea, como ellos generalmente vienen a veces el fin de semana a almorzar juntos y almorzamos todos. Y eso lo extraño mucho. ¿Sabes qué? La verdad, extraño ir a los restaurantes. Uy, me hace falta. Sí, extraño como eso, como poder pedir lo que quiera y todas esas cosas. Eso extraño. Es más, estamos pensando en hacer algo como a veces en las redes, si interactuamos con unas parejas, les queremos preguntar qué es lo primero que van a hacer cuando se levante la cuarentena. Bueno, última pregunta. Pelufo, yo sé que en estos días no hay deportes. Entonces, ¿cómo haces tú para liberar tu energía futbolística? Oigan, ¿sabes qué? Realmente, te soy sincero, yo no extraño el fútbol. Te soy sincero, yo no extraño el fútbol. No lo extraño porque es que no se puede hacer nada. Ahora, yo tengo el pensamiento, pues si no puedo hacer nada, ¿para qué me amargo? Y a mí me gusta pasar tiempo con Manuela. La verdad, me gusta muchísimo. Entonces, con ella me divierto, con ella me compro a televisión. No lo sabes, pero a mí me encanta cantarle a Manuela y Manuela me encanta como papá. Ah. Cristiana y yo somos a veces, ahora estamos en el tiempo de ver series. Nos fascinan. Bueno, la verdad es que yo dije, Pelufo, tiene que extrañar el fútbol. ¿Cómo hago para que él se sienta cómodo? Entonces, se me ocurrió. Voy a hacer una trivia de preguntas de fútbol para saber en realidad cuánto es que sabes de este deporte. ¡Ij! ¡Qué duro! Dale pues. Primera pregunta. ¿Cuál es el torneo entre selecciones nacionales más antiguo de la historia de fútbol? Te doy tres opciones. British Home Championship, FA Cup y Copa América. La Copa América. ¡Correcto! ¿Cuál ha sido el equipo que más Copas Libertadores de América ha ganado en la historia? Club Atlético Independiente. Segundo, Boca Juniors. Tercero, Peñarol. Si no estoy mal, me voy con Independiente. Independiente. ¡Es correcto! Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el nombre del balón oficial con el que se jugó México del 70? Tango. Uy, incorrecto. Incorrecto. Era Azteca. El México fue Telstar. Telstar. No, qué vaina, la embarré. Última pregunta. Última. ¿En qué mundial de fútbol fueron incorporadas las tarjetas para sancionar a los jugadores? ¿En Inglaterra de 1966, en México de 1970 o en España de 1982? Inglaterra de 1966. Uy, qué seguridad. ¡Fallaste! México de 1970. No, qué vaina, la embarré. Tres, dos. Lo importante es la actitud. Bueno, chicos, para terminar, yo quisiera que ustedes le dieran un mensaje a los jóvenes de Nextway. Que disfruten este tiempo, probablemente nunca más lo vamos a volver a vivir, ojalá así sea, pero que disfruten porque es algo que está sucediendo y que dentro de 10, 50 o hasta 100 años vamos a hacer historia. Pero lo más chévere de todo que vamos a recordar es que la mano de Dios estuvo sobre nosotros y que nos cuidó y nos protegió y lo logramos superar. Amén. Lo que yo les quiero dar, tan solamente es que piensen que Dios permitió toda esta situación para volver a un principio que Él estableció y son las familias. Creo que hoy en día las familias estamos interrumpidas por el trabajo, por el estudio, no hay tiempo. Todas las excusas posibles, aún los celulares y toda la tecnología nos ha dañado la relación de familia. Pero Dios es tan misericordioso que nos encerró como encerró a Noé, o permitió el encierro como a Noé. Pero la idea es que hay un propósito de Dios al estar en familia y poder disfrutar a papá, a mamá. Bajémosle al estrés y disfrutemos este tiempo. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias por estar con nosotros, jóvenes. Ya escucharon, disfruten este tiempo y disfruten a sus familias. Gracias, Yanis, y gracias por compartir un ratico con nosotros. ¡Los amamos mucho! Un placer, Norita. Muchas gracias por la invitación. Te bendecimos. Nosotros también. ¡Chao! Y cuando te cases, cuenta con nosotros. Ni me ha faltado. Ahí los esperaré en mi boda. ¡Chao! 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 Esperamos que este video les haya gustado un montón. Si les gustan este tipo de videos, por favor, compartan en los comentarios y suscríbanse para que sean los primeros en enterarse cuando sacamos un nuevo video. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!